¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con otro capítulo de Dead Ball Zone Estamos aquí con nuestra liga, la segunda liga que jugamos en el canal Y bueno, vamos a ver porque hace unos días que no juego Así que vamos a ver como lo dejamos todo Creo recordar que lo último que hice fue una victoria No recuerdo exactamente contra qué equipo Pero después se sorteó algunos de los partidos que tenían de menos los rivales Pasamos a la siguiente jornada, entonces se jugaron automáticamente algunos Y los Hardwreckings que tenían dos partidos menos, me parece que perdieron su siguiente partido También creo que perdimos el liderato provisional que teníamos Porque creo que era Fiso, que también tenía un partido menos Ganó su partido y nos supera por un punto si no estoy mal Así que vamos a cargar nuestra liga y vamos a confirmar todo esto Tándole a comenzar Ah, también miramos que nuestro siguiente rival era los Fecklers Así que ahí está, Fiso con los menos partidos jugados Tiene un punto más porque ganó su partido Y los Hardwreckings ya no tienen menos dos partidos Ya solo tienen un partido menos que nosotros Y perdieron, así que tienen doce puntos Vamos a ver porque en Mighty Mighty también tiene siete partidos jugados Así que si gano mi partido y Fiso pierde o empata Nos quedaremos líderes y no provisionalmente Sino líderes con pleno derecho De pleno derecho Así que vamos a darle y ahí está Contra los Fecklers, vamos a ello Ahí estamos, este partido hay que ganarle sí o sí Para asegurarnos la primera plaza en solitario Si Fiso pierde o empata, claro Me ha dejado la posición, que hijo de puta Yo pensaba hacer lo mismo que ha hecho él Me lo han regalado, me lo han regalado completamente Una pena que haya sido de un punto Pero vamos ganando, o sea, no me voy a quejar Me lo han regalado completamente ese punto Voy a esperar ahora yo Vale, yo no tenía el... Pero me lo han regalado otra vez, what? Me ha regalado la posición ahí y me lo ha pasado directamente Hostia, eh... El pase iba bien y no lo ha cogido mi... Está siendo raro el partido de inicio Mi jugador no lo ha cogido porque no ha querido, o sea Vaya cabeza, what the fuck? No me ha marcado ahí porque no lo ha querido Porque me ha metido un cabezazo de flipas No, era punto, tío Hostia, eh... ¿No están pillando mis pases los jugadores por algún motivo? ¿Están atontados o algo, macho? ¿What? Vaya regalo Vaya regalo Vaya regalo Vaya regalo, vaya regalo A... A mí me han regalado un punto Yo he regalado cinco F, ya empiezo perdiendo Y esto es por lo que estoy viendo Nunca un equipo rival me ha aplacado... Uno diez, no puede ser Lo he regalado que flipas Ah, nunca un equipo rival me había golpeado tanto O sea que los fecklers El estilo de juego de los fecklers es muy agresivo Vamos a ver por qué Uno diez Un partido que he empezado ganando de gratis Lo he regalado completamente Y casi regalo otro punto ahí No puede ser que esté marcando de uno en uno, tío No puede ser que esté marcando de uno en uno Vale, bueno Yo que sé No me sirve de nada marcar este punto, pero... Estoy viendo que pierdo, eh Me están... O sea, no puedo tirar en... Tienen muchísima defensa Y además placan muchísimo Cinco puntos Vamos Bien Tienen muchísima defensa Sobre todo por el centro Y por todos lados Al final Ah... Y placan Son muy guaros Son muy cerdos No puedo Mantener una posición larga Ni tirar, eh Son muy defensivos Este equipo Encima regalo puntos Encima regalo puntos No puede ser Siete, quince Un marcador extraño Porque he marcado dos de mis puntos Han sido de uno Tengo que... Tengo que acercarme en este cuarto Si no me acerco al menos Estoy jodido, eh Mucho... Mucho placaje Mucha llave Encima mi defensa es horrible Cinco puntos Vamos Doce, quince Estoy a un solo punto de cinco Claro De... A un solo gol de cinco De remontar No consigo placarles Aunque estoy esperando Para que ellos tomen la posición Y luego placarles No lo consigo Tengo... Uf Solo queda un segundo Aunque sea la tiro fuera ¿Sabes? En plan... Ah... Estaba habiendo mucho peligro Y es el primer equipo De hecho que tira tanto como yo Once a once Vale, vamos a ver Porque los fecklers Son un rival bastante duro Sorprendentemente Y voy perdiendo En el tercer cuarto No consigo... Se me está ralentizando el juego ¿What? Estoy todo el rato Cediéndoles la primera posición Para luego robar Y no consigo placarles Y ellos en cambio Me placan muy fácil a mí Va a ser dura He querido activar una motosierra Pero no ha salido Se me está ralentizando el juego ¿Lo notáis? Es probable que pierda Este partido, gente Yo quería ganar Quería... La fase de grupos Ganarla para... O sea, la fase de liga Ganarla para luego En el playoff Estar... Estar mejor y tal Pero... Si pierdo este partido Se me va a complicar muchísimo Quedar primero En la liga Todavía me queda un cuarto Pero no creo que este partido Lo gane Se me está complicando muchísimo Todo el rato en medio, tío Todo el rato en medio No, ya sé que no lo gano Ya sé que no lo gano, gente Los dos puntos que he marcado De uno al principio Me van a condenar Sería un 20-25 ahora mismo Igual seguiría perdiendo Me estoy dejando marcar muchos puntos El estilo de Feckless Me está... Costando Que flipas Vamos Un punto más Un punto más Y lo dejó Un punto más Y lo dejaba más... Más parejo Ahora Ellos tienen las dos motosierras Yo tengo las dos motosierras Tengo que hacer muy buenos De mis... De mis motosierras Para que funcione esto Han activado Ya está GG No se pueden ganar Todos los partidos, gente GG O sea Me ha trolleado Yo pensaba matar a alguno Para marcar puntos a placer Pero Han conterado mi motosierra Con su propia motosierra Y eso me ha condenado Que flipas Y ahora De hecho Estoy malgastando mi... Me han vuelto a hacer la misma dos veces Horrible Este es mi peor partido Con diferencia 12-35 Quizás porque Hace 5-6 días Una semana que... De la última vez que jugué Pero... Bueno No, de hecho Eso sería una excusa Me está costando Mucho marcar Desde que... En esta segunda liga Desde que volví a jugar Dead Ball Zone Me está costando muchísimo marcar Yo creo que antes Marcaba mucho más Y mucho más fácil Ahora Bueno, ya he regalado El partido Ya he regalado el partido 12-40 Me han metido Una paliza brutal Pero en lo que hay No se pueden ganar Todos los partidos, gente Tengo 20 segundos No puedo ganar ya Ni de coña Los freckles muy cerdos Cada vez que se han guardado Las motosieras Para cuando activar Yo las mías Y les ha funcionado Que flipa Porque han marcado Un punto cada vez No he podido utilizar Las armas de la mejor forma Así que a ver si al menos marco De la honra o algo No, me lo van a marcar a mí 12-40 Es el primer equipo Que tira más que yo 24-22 tiros Es el primer equipo Que... Joder Vaya paliza Me acaban de meter Pero es lo que hay Es lo que hay, gente Es lo que hay A primera derrota En esta liga Empatamos el primer partido Empatamos creo que El cuarto o el quinto partido Y perdemos este último Brutal Brutal Vamos a ver Vamos a darle a comenzar Porque quiero ver Cómo queda la tabla clasificatoria Quiero ver el siguiente rival Fiso Fiso ha perdido su partido Bien Tenemos posibilidades todavía Tenemos posibilidades Fiso Ha perdido su partido Igual que nosotros El problema es Que los Hardikins Tienen un partido de menos Y están con 15 puntos Mighty, Mighty igual Y los Fecklers igual O sea A un partido de menos Si los tres ganan Yo me quedaría fuera de Breups Si Hardikins, Mighty, Mighty y Fecklers Ganan sus partidos Por eso tenía que ganar a Fecklers Ahora me he buscado otro rival Como nosotros tenemos un partido más Si ellos ganan sus partidos Nos quedaríamos probablemente Terceros, cuartos o quintos Fuera de Playoffs Y Fiso Por suerte Ha perdido su partido Porque ellos también tienen 8 partidos jugados Perdieron su siguiente partido Así que voy a guardar la partida Y vamos a ver Cuál es el siguiente rival Se nos complica muchísimo La liga Por suerte El que estaba en cabeza Fiso Ha perdido su partido Así que todavía hay esperanzas No sé cuántos partidos Queden de la liga De la temporada regular Y demás Hasta Playoffs Espero que queden suficientes Para pasar la liga Primero de O sea, para pasar al primer grupo Para ganar la liga De cara a los Playoffs Pero Me lo he complicado bastante Con esta derrota Me lo he complicado bastante Por suerte Fiso ha perdido No está todo perdido Vamos a A ver cuál es el siguiente rival A los Hardly Kings Ya jugué contra ellos Mighty, Mighty, Fecklers Y Fiso creo que también Contra los Hardly Kings Mighty, Mighty, Fecklers Estoy seguro de que he jugado Contra Full Contact Y Deck también Contra los Sentiners también Y los Gladiators Fue el primer partido Que lo empate Me parece que El último El único partido Que nos queda por jugar Sería contra Fiso Creo De hecho Es la serie 10 Pone ahí abajo O sea El décimo partido Así que vamos a ver Porque sería contra los Hardly Kings Rival directo Rival directo Gente Vamos a dejarlo por aquí Antes de que empiece el partido Así que muchísimas gracias Por estar por ahí Apoyad al canal Con un like Con un Con suscripción Si no lo estáis todavía Viendo los vídeos enteros El tiempo de reproducción Me ayuda mucho A que Youtube Recomiende más mis vídeos Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós No vas a jugar este partido Acaban de marcar 5 puntos Pero no estaba jugando Que coste Adiós